... Bienvenidos a mi ciudad, Contrevia Leucade. Os saluda Retujenos, y tengo el honor de dirigir a mi pueblo celtíbero... ...contra los invasores romanos. Venid, pasead por nuestras calles, entrad en nuestras casas... ...y conoceréis cómo vivimos aquí en armonía. En pocas ciudades preromanas, en pocas ciudades indígenas... ...es posible ver el desarrollo en altura que tienen las casas... ...como en Contrevia Leucade. Aquí hay casas que indudablemente tienen dos plantas... ...e incluso en algunos casos se insinúa la presencia de una tercera planta. Contrevia Leucade, que se sitúa en un lugar... ...en un lugar que tiene la mitad del perímetro... ...protegido de defensas espectaculares. Un cortao en vertical sobre el río Alhama. La otra mitad del perímetro, la mitad oriental... ...está rodeada de un foso, de un foso de características únicas... ...en el ámbito prerromano y más concretamente en el mundo celtibérico... ...y sobre el foso, una enorme muralla... ...dotada de torreones rectangulares... ...distribuidos regularmente al interior de la ciudad. Orgulloso ha de sentirse el dios Lug... ...de nuestro sistema defensivo, su foso y las murallas... ...que hacen de Contrevia una ciudad inexpugnable... ...por mucho que se empeñen Sertorio y su ejército en el asedio. Y si este es largo, nuestras construcciones... ...para asegurar el abastecimiento de agua... ...entre las urbes celtíberas, son excepcionales. El pozo, el pozo es una de las cosas que todavía no sellamos... ...porque tenemos que dejarlo muy acondicionado... ...pero el pozo es impresionante de bonito. Vivimos tiempos agitados... ...como siempre ha ocurrido en la ciudad blanca... ...a medio camino entre Numancia y Gracurris... ...nuestra situación nos ha convertido en bastión... ...contra el invasor romano... ...aunque nuestras fuerzas están muy mermadas... ...hoy, en el día 43 del asedio... ...danzaremos y volveremos a dar gracias por seguir vivos. Quizá mañana, con Trevia Leucade... ...tendrá que rendirse a Sertorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!